Música Aquí se planta el ranchero, que alegre les va a cantar, que alegre les va a cantar, aquí se planta el ranchero, que canto el amor que quiero, a esa que me sabe amar, para ella mi amor entera, se la doy sin fascinar. Para ella mi amor entera se va a ir sin fascinar Enamorar a rancheras ha sido mi profesión Ha sido mi profesión enamorar a rancheras Con las frutas y otras mueras me llama toda la atención Cuando quieran días de veras entrega del corazón Cuando quieran días de veras entrega del corazón Es orgullo serranchero para que le dé negar Para que le dé negar es orgullo serranchero Siempre cargo mi sombrero y mi letra de lezar También soy un buen banquero para eso de manganar ¡Lará, lará, lá, lará! ¡Lará, lará! Yo me sueño muy banquero para eso de manganar ¡Gracias!